... ...Ignacio es médico de familia y acaba de crear Interguardias... ...una web dirigida a médicos, enfermeros y veterinarios... ...que permite que los profesionales puedan intercambiar sus guardias. "...tienes la posibilidad de aumentar tus días libres... ...intercambiando guardias para favorecer tu vida familiar". "...nos permite a los sanitarios disfrutar de eventos familiares y personales... ...que de otra forma no podríamos acceder". La pareja de Humberto está embarazada y, precisamente... ...su próxima ecografía le coincide con una guardia. "...hay médicos que solo trabajamos haciendo turnos de 24 horas... ...nuestro contrato de trabajo es así... ...entonces te ponen la guardia cuando te toca, tú no la eliges". ¿Cómo solucionarlo? Humberto busca en la web algún médico dispuesto... ...a realizar el intercambio, con la única limitación legal... ...de que pertenezca a la misma área sanitaria. "...en una área sanitaria a lo mejor hay, por ejemplo, 10 centros de salud... ...tú estás en uno, tienes la posibilidad de intercambiar esa guardia... ...entre 10 centros de salud". Será Esther, otra usuaria de la web, quien se ofrezca. "...problemas que le surgen a uno, que a los otros también le pueden surgir... ...los podemos solucionar juntos... ...para intentar que funcione un poquito mejor el sistema... ...sí que me parece muy importante y esto puede ser un punto de encuentro así". Así que, llegada la fecha, Esther realiza por Humberto la guardia... ...que le impedía acompañar a su mujer a hacerse la ecografía... ...él la sustituirá otro día... ...una solución colaborativa para favorecer la conciliación del trabajo... ...con la vida familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!